Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos. Es miércoles, locochón, miércoles de qué ni usted elegir, miércoles de buena energía, miércoles de bebecita, buena y salgado, agárrense porque tenemos información de J. Falvey, Miley Cyrus y además aquí en el estudio nos acompaña Adriana Zenecas y Javier Oler. ¡Qué emoción! Oigan, y además no se olviden que estamos en las redes sociales, en TikTok, Facebook, Instagram, por todos lados aparecemos y con esto comenzamos.